Me gusta, la pelea es bien mucha, tiene mucha poesía Como que te ha caído Siempre ha tenido Como lunar entonces Esta dice que se la pelea Norma, Norma, tope Que las plumas son peludas Alejandra, alguna vez la habías pelado Si, para los 24 Matamos como 5 gallinas Perdió la gallina Toda la gente Mi abuelita siempre ha sido así Se cargaba solo de la compra de apertura Debería hacer masa Y de tortear me imagino No, porque... No, pero siempre... De esta forma no le gusta tortear se reañaba porque te gustaba tortear porque no te gustaba tortear para tortear a la mano llena de pluma la batalla y mira Dale, dale, lape después cuando la laves. Suave como el amor. Esta hueva está igual que ayer la Gladys. Me dice la Gladys. Quien te salió a vos del mismo secreto? Ah, mi tío, mi tío, mi tío, mi papá, ¿cómo es? Mi tío Julio. Mi tío Julio. Qué difícil. Mi tío Julio, don Julio, decía la Gladysin. Ah, te decía Armando, me decía, decir Armando. Si mi tío Julio me va jugando. No te la regaste porque le hubiera preguntado a ella. Ajá, es cierto. Alejandra, 30 minutos. 30 minutos. Le voy a traer una rasturadora porque le retró las piernas. Sí. Dos minutitos. No la mando. Te voy a cortar. Mirame, échale... ¿Cómo se llama? Así. Qué cosa? Para que cuando se le ponen y se está a la piel a una. Ah, la crema. La crema que me recetaron. Ajá, esa. Con la linda marcarilla. Con razón pesada. Bajo la estanate nada más. Pero yo que así dejaba para la sopa. Mira las pupusas con pelo saben más ricos. Ajá, ajá, ajá. Con curtido. Ajá, ajá, ajá. Cierto, cierto. Cierto. A veces le sale en pelo. A ver si le sale en pelo. A ver si le gusta, hermano. Es cierto. Ajá, 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 ajá. Yo así le daba a Armando, dice ella. Ajá, ajá, ajá. Y mira, encantado. Ah, la chiquitla se ría. Ah, por eso que me dijo a mí que a mí así me gusta. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ay, Abby. Ay, Abby. Ay, vamos. A las otras. A las noches. Vamos ahí va pelándola todavía. Hay otra, pues. A las otras. A las otras. A la chiquitla hay otra más. Ah, dijo pues. Pues sí, hay otra más. A las otras. No, capaz que hay que contar la fila cuantas son. No, dice. No, dice. No, dicen que con la Estela estaba celándola, pues. A ver. A ver. Con la Estela. Sí. Dice que la Estela, por ser buena cuñada, por ser buena cuñada, la Estela le estaba lavando el platito de la sopa de hermano donde comió, ¿verdad? Entonces viene la Estela y le dice, dice, viene esta bicha la chiquitla y empieza a decir a la Estela, ¿verdad que a mí no me lavas el plato, verdad? Pero como no tengo lo que tiene Armando, de verdad, a él sí se lo da. Es loca. Imagínese. ¿Sabes qué poder lo está diciendo ahorita? Ajá. ¿Cómo pone la gallina? Ya está, ve. ¿Todo? ¿Cómo pone la gallina? ¿Cómo pone la gallina? No tiene la gallina. La fina, arre color. ¡Wow! Me tira que es igual. ¿Qué? Me tira la gallina. Ero color con agua caliente, así bañarte, mira. Mira, le veo que un beso te quiere, mira. Igual que la boca la Bessi. ¿Cómo? Mírenme, guay. Pero que hace un beso te quiere dar. La boca. Bessi, qué quiere la boca. La Bessi hace una oce bien raro. Ya sé que va a poner la boca. Va a pasar en la restauradora. un rato porque no hay que ver a cómo sale mire pobrecita pero ya no le sale me salve por un pelito camarada mire cómo trabaja dos amigas cerca qué lindo a nadie está lista para lo que le tocó qué trajo de ingredientes y qué es lo que lleva la sopa que son ingredientes de la que lleva la sopa todo lo que va a ocupar bueno yo compré para lo primero que tengo que hacer compré cebolla chile verde tomate y los olores perdón entonces ya después de lo que ya lleva es de verduras este ya compré todo lo demás que repollo este whisky todo eso me está gustando además y el ote y todo lo que lleva la entonces ya ahorita solamente voy a poner esto voy a hacer y de carne qué clase de carne compró este bueno yo pedí carne para la sopa de res y hueso voy a dar la sopa de respeto a mi papá y quien le ayudó como sabe el proceso si ya nunca había hecho usted algo así y estaba diciendo que era algo difícil para eso hay que preguntar y en su caso como fue pregunto obvio y no me diga que el colmo de los cómodos que le preguntó a la jenny y lo mismo que me dijo no la jenny porque la comida aprendido ella quizá está bien ríter quedó rica la sopa no lo que le echa entonces ahorita que va a hacer se supone ahorita lo que voy a hacer es poner como se llama si va a aplicar y todo y poner este en el agua lo voy a poner y todo eso entonces cuando ya todo lo que voy a poner en el agua sirviendo este voy a poner el hueso voy a poner el hueso le voy a echar salita y y después de esto ya ha sido otro proceso para que vaya a ponerse y para que vaya soltando que la capita de cebo y eso es el porque mire a la sopa de res y le saca esa capita de arriba que se la saca con una cuchara y aquí se hace la crítica separándolo yo les dije separadita si no por donde vinimos alejandra oí como se burla de bola sirena que dice que te vengas aquí con la patria sentar mejor que ahí nunca va a terminar de hacer eso dice dice que huevona soy que paciencia a tener este vaya entonces a dos meses más vaya entonces no es que estamos metidos pero hay que separar las cosas de la nayel y con la jenny que dejaron ayer en una mesa de la jenny en otra mesa va por eso vaya separando separando por favor jenny la carne a la pedirse este realidad que huevos no son